El IRS procesa millones de declaraciones de impuestos anuales. Recuerde que la fecha tope para hacer su declaración es el 15 de abril. Cuando vaya a realizar su declaración de impuestos y para que su trámite sea rápido, tenga a la mano su planilla W2, 1098, 1099 o K1, formularios con información de ingresos y la declaración de impuestos del año pasado si la tiene. Si va a presentar la declaración con su cónyuge, recuerde que ésta debe ser firmada y aprobada por ambos. En caso de que tenga pensado reclamar a sus familiares en los impuestos, no olvide el número de seguro social y datos personales. La información de su cuenta bancaria también es importante, debido a que si decide recibir el reembolso vía electrónica, estos datos son necesarios para que se complete el depósito directo. Esto lo puede resolver llevando un cheque porque ahí se encuentra esta información. Suministre sus datos de manera segura para evitar el robo de identidad. Yo soy Alonso Castillo.